Música Hey como están mis virus estamos aquí en un nuevo video para el canal Hoy estamos en el capítulo 4 de Five Nights at Freddy's En el anterior episodio mencioné que si tenía bastantes likes y tenía bastante apoyo Ese video iba yo a subir la parte 4 Y si, tuve bastante apoyo y bastantes comentarios Vamos a darle con esto, más o menos ya sé como pasarme la noche por así decirlo Ya aprendí entre comillas como esquivar a Freddy o a Walden En la noche 5 así que vamos a tratar de pasarnos la noche 5 y la noche 6 Y en el próximo episodio nos vamos a pasar la noche 7 y 8 que sería la última Por lo menos en este juego porque como yo sé son 8 noches así que nice Así que vamos a darle, ya sé como iniciar así que vamos a darle Si sonó un error es porque a veces como que me falla Así que aquí me voy a quedar callado En pantalla voy a dejar lo que tengo que hacer Para que más o menos se vean lo que voy a hacer Así que vamos a dejar lo que voy a hacer Así que vamos a dejar lo que voy a hacer Así que vamos a dejar lo que voy a hacer Así que vamos a dejar lo que voy a hacer Así que vamos a dejar lo que voy a hacer Así que vamos a dejar lo que voy a hacer Así que vamos a dejar lo que voy a hacer Así que vamos a dejar lo que voy a hacer Así que vamos a dejar lo que voy a hacer lo que voy a hacer lo que voy a hacer Y ya está dentro Y ya está dentro Y cuando ya está dentro tienes que iluminarlo para que no te mate Y luego se vuelve a ir a los pasillos Y de hecho no hay que encenderle la luz Porque si no con eso te mata más rápido Pero es que, es que, es que... A ver, vamos a intentarlo una vez más Unos minutos más tarde Que bipolar Ok 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 5 1 6 8 Está dentro Según yo está dentro No, déjame ver nomás acá No, déjame ver nomás acá Me late que es una risa chiquita O sea, no dura mucho cuando está adentro, ¿sabes? Algo me dice que es algo así, no sé por qué Es que no, no puedo Y ahora ya no me da miedo, me da coraje Y es que es muy bipolar Se va para un lado y se va para el otro Mira Se va para el lado contrario Mira, me cago en tu santa madre Mira, me cago en tu santa madre ¡Suscríbete al canal! 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 Se llama Felicidad A sus amigos, a los animatronicos Tien mi plus Jajaja Que soy Ah, el animatronico Ah, Fredbear Fredbear Quiere darle un beso Un griego Chau Lo mato Literal Madres Ok La noche 6 Entonces que dice Ok, vamos a intentar pasarlo La noche 6 Ok No 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 ¡BESTON MADONNA! CC por Antarctica Films Argentina